Música Ya se acabó mi esperanza Ya mis cojitos no lloran Ni si el tiempo me alcanza Música Tus locos morena me matan a mi Y yo sin tus ojos no puedo vivir Ya no te quiero sin ir Ya se acabó mi locura Ahora tengo las locuras Y la tierra que bolita Que bolita yo la vi En el social no hay punto De que la tierra fue impunto Quiere el aire y me pone a mi Música Tus locos morena me matan a mi Y yo sin tus ojos no puedo vivir Mi corazón dice a ti Me pido en un tierno llanto Para que quiero yo tanto A quien no me quiere a mi A quien no me quiere a mi Para que quiero yo tanto Me pido en un tierno llanto Mi corazón dice a ti Música Tus locos morena me matan a mi Y yo sin tus ojos no puedo vivir Música 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 Música